A fin de inspeccionar la calidad de la obra y garantizar su ejecución, el Gobierno Regional de Huancavelica, a través de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, realizó la visita a la construcción de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes del Distrito de Pampas, en la provincia de Tallacaja, encontrando un avance físico del 89%. Los trabajos encontrados en el lugar fueron vaciado del patio, colocado de puertas y ventanas, pintado de la parte exterior, instalaciones eléctricas y gasfitería, entre otros. La obra a punto de culminar demandó un presupuesto de 7.340.364 soles, y al finalizar será una moderna edificación con aulas pedagógicas, sala de innovación tecnológica, sala de usos múltiples, laboratorio, ambientes administrativos, área de servicio social y psicología, archivos, sala de normas, tópico, área de maestranza, servicios higiénicos, taller textil, almacenes, taller de estética personal, taller de industrias alimentarias con almacén y cocina. Al respecto, el responsable de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación, José Torresueldo, recordó que la obra tiene un plazo estimado de 365 días calendarios para su ejecución, y se tiene previsto culminarla en el mes de diciembre del presente año.